Se realiza superando los conflictos en función del interés general y a través de la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad. Un segundo proceso de enjuiciamiento público y oral tuvo lugar en el año 2012 en el que 39 víctimas declararon y sus casos fueron juzgados contra alrededor de 24 genocidas que fueron sentados en el banquillo de los acusados. Se pudo tener además una mayor dimensión acerca de otros centros clandestinos de detención y de tortura que habían operado en la región durante el terrorismo de Estados Unidos. Trabajamos como simples argentinos, tanto de un lado como de otro y es para nosotros un motivo de orgullo de contar con la colaboración de hombres de tan valiosa experiencia como es el almirante Macera y los señores de la Armada. La delegación Neuquén de Policía Federal, por ejemplo, que había tenido un rol protagónico durante los primeros días del golpe de estado hasta que se habilitó el centro clandestino de detención y de tortura a la escuelita. Fue entonces allí identificado como un centro clandestino. Lo mismo la comisaría de Cipolletti, la comisaría de Cutralcó. En el caso, a mí me gustaría referirme particularmente al caso de Río Negro, pero al caso en realidad en particular de la comisaría de Cipolletti, porque fue uno de los temas que tuvo una suerte de resistencia mediática, diría yo, en el cual apenas empezado el proceso de investigación de las responsabilidades que le correspondían a los mandos de la comisaría durante el terrorismo de estado por varias víctimas que habían sido torturadas en esa comisaría, el diario Río Negro comienza a elaborar una serie de informes, informes especiales le llamaban ellos, en los que de una manera bastante particular, digamos, comienzan a poner en duda la credibilidad de las víctimas testigos. La periodista Alicia Miller, que fue la encargada de elaborar esos informes, se dedica, focaliza en tres víctimas, en Novero, en Contreras y en Soto, en la víctima Soto, y comienza a identificar a través de las declaraciones de introducción contradicciones o aparentes contradicciones que se habrían dado entre esos relatos como manera de demostrar, digamos, que era todo una farsa y que la comisaría de Cipolletti no había tenido la función de reprimir como si lo habían tenido otros centros clandestinos de detención y de tortura, digamos. Es decir, hay una continuidad, te diría yo, conceptual entre el planteo que hace el diario Río Negro mediante este informe en el cual desacredita los testimonios de las víctimas con una peculiaridad, sin entrevistar a las víctimas. Es decir, es un informe que está elaborado exclusivamente a partir de declaraciones, a partir de entrevistas a abogados defensores y a partir de otros documentos, pero no se entrevista a las víctimas. Digamos, ese informe es un informe sobre las víctimas, pero donde las víctimas no tienen voz. La línea del diario Río Negro en ese sentido fue diferenciar dos categorías de víctimas. Viejas víctimas, las que habían denunciado sus hechos durante la década del 80 y nuevas víctimas, que son las que denuncian a partir del 2005. Una categoría que me parece que el proceso nacional de revisión del pasado histórico ha demostrado que no tiene ningún asidero, que las víctimas han podido ir contando las atrocidades que han sufrido a medida en que los marcos sociales de la memoria se han ido modificando, a medida en que se han animado, a medida en que el terror ha desaparecido, por lo menos se ha morigerado, pero que de ningún modo eso, y ha quedado demostrado en los procesos judiciales, altera el valor de verdad de lo que denuncian. Esa postura del diario Río Negro comienza a ser, digamos, pie en algunos defensores al interior, digamos, del juicio, y luego termina con una sentencia, digamos, que precisamente, de alguna manera reconoce esta teoría, digamos, aunque sin decirla, digamos, pero sí aplicando condenas muy bajas y en muchos casos absolviendo a los responsables de la comisaría de Cipolletti por la aplicación de torturas a víctimas de la comisaría de Cipolletti, digamos. Para pedir un informe que nos diga cuántos miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas, quedaban en funciones. Y el resultado es escalofriante. Quedan más de 3.300 miembros en funciones de la dictadura militar, que hoy son todos los que ocupan los altos cargos de las Fuerzas Armadas. En el Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo, toda la cúpula proviene de la dictadura. Entonces, creo que el rol de denuncia que hemos cumplido, aquellos que supimos mantenernos independientes, es muy grande. Ustedes lo conocen porque acá en Neuquén tienen el orgullo de contar con las Madres de Plaza de Mayo, que creo que hicieron válida la consigna ni un paso atrás, porque son un ejemplo en todo el país, no solo aquí en Neuquén, las admiramos en todo el país, cómo han mantenido esa independencia política, porque eso es fundamental. No es que uno no pueda adherir a determinado proyecto político, a determinado partido. Lo que no se puede a la vez es ser un referente de derechos humanos si no se mantiene uno independiente del Estado y del gobierno, porque el que viola los derechos humanos es el Estado, son los gobiernos. Entonces, ahí es donde hay que ver la independencia. Y, bueno, creo que esa independencia nos ha servido para denunciar el Proyecto X, para denunciar Estiuso. Estiuso nosotros no lo denunciamos este año cuando fue el casonismo. Nosotros lo venimos denunciando desde el año 2006, porque Estiuso fue uno de los que desvió la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Es responsable... Y vos ahí también sos abogada. Sí, yo fui una de las abogadas de Julio. Y ya en el año 2006, hay notas en Página 12 que dan cuenta de ello, está nuestra denuncia de Estiuso, que en ese momento trabajaba codo a codo con el Gobierno Nacional, con Aníbal Fernández. Ya está nuestra denuncia en ese momento diciendo cómo desviaban las causas y hacían operaciones de inteligencia. Entonces, uno de los roles importantes que hemos tenido en este tiempo es denunciar ese aparato represivo de la dictadura que sigue impune y formando parte del aparato represivo actual. Me acuerdo mucho de esos detalles porque una de las últimas notas que hicimos en la red municipal antes de que nos prohibiera la entrada del Intendente fue cuando le hicimos con vos también que era el tema de lo de López y ya asaltaba el tema de esto de la cancha embarrada, de sembrar, bueno, un poco lo que sucede con AMIA, salvando las distancias, obviamente con procesos distintos, pero de sembrar un montón de signos de interrogación, entonces las investigaciones siempre se empantanen y no llegan a ningún término. Sí, sí, es muy parecido. Sabés que es muy parecido. Yo lo relaciono porque además los personajes se repiten, pero lo que termina siendo el famoso informe de Nisman o la denuncia de Nisman, cómo se llega a eso, es muy parecido al accionar de lo que hemos visto en tantas otras causas, donde realmente van armando pistas falsas, personajes falsos. Con respecto a lo que sucede después de que haces la denuncia, ¿quién te toma la denuncia en esas circunstancias? ¿Qué viso de legalidad había? No, no hice nada hasta hace poco. O sea que vos tuviste toda esta historia casi 30 años. Sí, sí, incluso yo a mis hijos no los quería volver otra vez a tramotizar porque era terrible. A la casa nuestra no llegaba nadie, no llegaban ni los vecinos, porque incluso escuchaba decir a los vecinos no se junten con los subversivos. El camión, cuando yo estaba detenido, había un camión de los milicos del ejército todo el tiempo parado afuera, yo vivía en un departamento, ¿no? Estaba todo el tiempo, me contaba la mamá de mis hijos, que estaba todo el tiempo el camión afuera, vigilando. Entonces estuvo, como no aguantó todo ese agarró, ella tomó los chicos y se fue a Zapala con los menes. Pero fueron momentos muy terribles que pasamos. Incluso cuando me da la libertad, golpeaba la puerta y yo decía, me vienen a buscar. Tuve mucho tiempo así. Pero no podía ir ni siquiera a psicólogos ni a psiquiatras, porque a nosotros nos decían que también eran cómplices. Entonces prefería no ir a ningún... Empecé a tratarme con un psiquiatra después de la democracia. Ahí empecé a tratarme todos los traumas que me quedaron, ¿no? Que hoy tengo mucha claustrofobia, pánico, todas esas cosas. Me acuerdo cuando estuve adentro, sueño, cuando me tenían en esa cosa toda cerrada y entonces estoy haciéndome un tratamiento ahora. ¿Seguís en tratamiento? Sí, sí, sí. Onofre, y cuando a vos te detienen en la federal, que te detienen con tu nene, ¿vos a tu nene lo volvés a ver casi al año? Claro, a los seis meses y los ocho días. O sea, ¿no lo viste vos? No, no, no. ¿Y qué sabías que le había pasado? No, no, no. ¿Te enteraste después en la 1-9 que lo tenía la mamá? Después, mirá, el último mes antes de salir... Ah, eso lo que pasa es que se me olvida. El último mes antes de salir, me llama el tipo, el jefe de la cárcel. Dice, mire, no son órdenes mías haberlo tenido tanto tiempo ahí adentro. Bueno, creo que fueron como dieciocho días que estuve junto con otros presos. Porque a usted no lo podía meter con los presos comunes, porque usted está por otra cosa, usted está por subversión, me dice. Entonces yo no lo podía meter. Ahora sí lo puedo meter con los presos comunes. Bueno, fueron esos dieciocho días que estuve con los presos comunes. Ahí me visitó, recién ahí me vino a visitar, dejaron que me visitara... La mamá de los... Claro, la mamá de mis chicos y mis chicos. Y ahí me enteré también todo lo que había pasado. Y después, yo no quise contar nada a mi familia y no quería que mis hijos también se acordaran porque quedaron muy traumados los... mis hijos. Este... Recién ahora nos largamos a charlar con mi hijo mayor que tiene 43. Y bueno, y me cuenta todas esas atrocidades que yo no las quería saber. Ahora que estamos haciendo la denuncia, contamos todo. A mí cuando me torturaba, yo te contaba hace un momento, me decían... Me decían judío, hijo de puta, judío, me arrastraban de la barba, del pelo, me pateaban, me golpeaban y después me desnudaban a ver si yo estaba circuncidado. Y a mi hijo, porque es morocho, indio de mierda, negro de mierda. Ellos hacían estos hijos de perra con un nene de 7 años. Onofre, y con respecto a lo que ha sucedido después con esta cuestión de... Muy tímidamente se habla de la participación civil. ¿Qué aporte podés hacer tu mirada, no? Respecto a esto de la cantidad de informantes que se conocieron, la cantidad de empresarios, el tema de funcionarios de planta que siguieron trabajando, no sé, gente de la universidad que también estaba metida y que ahora trata de tener algún cargo y que dice, no, pues en la época de la dictadura fue el cuadro técnico para tal cosa. ¿Qué sucede con todo eso? Uy, a mí me produce mucha bronca. Vos sabés que allá en Plotier hay un grupo, no lo voy a nombrar ahora, ¿no? Hay un grupo muy grande, como decís vos, de tipos de plata, que antes no tenían dinero y ahora tienen dinero. Seguro que lo consiguieron durante la dictadura. Bueno, hay un montón de tipos que tienen muchas propiedades en Plotier y se reunían con Arguindegui en una chacra, esos delincuentes. Se reunían con Arguindegui en una chacra. Ese era un grupo de tarea y hoy estamos buscando pruebas para denunciarlo. Porque están vivos todos los tipos. Están viviendo en Plotier y están viviendo como si fuera, no hubiese pasado nada. Y todos fueron cómplices de desapariciones. Había otro tipo en Plotier que cuando fue el conflicto con Chile llenaba el Falcon con personas en el baúl y que vivían a tirar al chocón. Y ese tipo hoy en día me parece que tiene el nombre hasta una calle de ese tipo. Fíjate vos, todas esas cosas ocurren. Y hay un montón de personas en Plotier personas no, monstruos en Plotier que todavía viven que te decía que se reunían con Arguindegui en una chacra y que son cómplices de... Esos son los civiles. ¡Gracias! ¡Gracias! 34 años de lucha permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria. 34 años de Aten, el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia. 35 años de Aten, y los trabajadores de la educación